El quinto retiro, escuchemos parte de esas palabras. ...de Diario Financiero. Quería llevarlo a la contingencia, como usted señala. Ayer se rechazaron ambos proyectos de retiros de fondos en la Cámara de Diputados. Quería que me manifestara cómo evalúa lo sucedido, considerando que había una iniciativa que impulsaba su administración de un retiro acotado y no logró el mínimo de votos para que prosperara. ¿Va a insistir en esa medida en el Senado o cree que ya hay que cerrar la puerta al tema de los retiros? ¿O si estudia algún tipo de ayuda de transferencia directa a las personas que pensaba justamente ayudar con este retiro acotado? Como Gobierno de Chile, pensamos y tenemos la convicción de que es necesario pasar a la discusión de los temas de fondo, en particular la reforma previsional. Y por lo tanto, terminar con la pretensión de que a través de los ahorros personales de los ciudadanos chilenos se pueden resolver crisis o desigualdades estructurales. Eso no le hace bien a Chile, no le hace bien a la economía, pero por sobre todo a los mismos ciudadanos. Lo que nosotros hicimos fue presentar un proyecto acotado para evitar una espiral inflacionaria. Que, permítanme decirles, es muy grave. El costo de la vida hoy día está aumentando significativamente para muchos de nuestros compatriotas. Y nosotros como Gobierno no vamos a cejar en nuestra preocupación para ayudar a quienes lo necesitan. En ese sentido, y respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, no vamos a descansar en presentar alternativas para, en particular, los casos de deudas de alimentos. En donde se expresa una de las versiones más terribles del machismo en nuestra sociedad. También vamos a buscar alternativas para aliviar a las familias en materia de las deudas acumuladas en servicios básicos. Y en el marco del proyecto de sueldo mínimo que tenemos el deber de presentar durante los próximos días, incorporar la ampliación del subsidio de desempleo tanto en cobertura como en monto. Porque creemos que podemos hacer más. Hoy día conocimos buenas cifras de parte de la encuesta de empleo que realiza la Universidad Católica en donde se nos señala que estamos, ya hemos recuperado los niveles de empleo prepandemia. Por lo tanto, la labor del gobierno y a la que yo invito a sumarse a los parlamentarios es ayudar a los grupos que han quedado más rezagados y, por sobre todo, actuar con responsabilidad para que podamos llevar adelante el proceso de reformas con el cual nos comprometimos ante Chile. ¿Qué tal, Presidente? Cecilia Olmedo, de Pauta. ¿Queda debilitado, después de lo que se vio ayer, el equipo político, tomando en cuenta que hubo una evidente ausencia, por ejemplo, de la jefe de gabinete, la ministra Iskia Sitches, y que también hubo críticas por parte de los parlamentarios hacia el trabajo prelegislativo que no se habría hecho por parte del ministro secretario general de la presidencia? ¿Y con este equipo y con estas críticas, qué va a pasar precisamente con las reformas estructurales en las que tiene que avanzar el gobierno? Yo estoy teniendo reuniones bilaterales con todos los ministerios, con las cuales vamos a, de hecho, terminar esta semana. Vengo saliendo de una reunión con agricultura, ahora me toca una reunión con deporte. El día de ayer tuve reunión con defensa y el Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior está enfocado en diversas tareas. En particular, la seguridad de los ciudadanos, la reforma a las policías, los aspectos que les corresponden de la situación migratoria en el norte y la situación que tenemos hoy día, de hace mucho tiempo, por cierto, en la región de la Araucanía, los ríos, los lagos. Por lo tanto, no hay, desde nuestro punto de vista, y quiero ser muy claro en esto, porque mucho se ha especulado respecto a eventuales diferencias en el comité político. Yo lo quiero descartar, honestamente, esto no es una declaración de lo que uno permanentemente tendría que decir ante lo que dicen otros. No. El comité político no tiene fisuras. Estamos actuando de manera conjunta y yo valoro mucho el trabajo que realizaron el ministro Jackson, el ministro Marcel y la ministra Jara, que también compró un rol muy importante en toda esta tramitación. Ayer logramos algo que es importante, que fue que todos los parlamentarios o la gran mayoría, la amplia mayoría de los parlamentarios de gobierno apoyaron el proyecto del gobierno. Eso, sin embargo, nos deja una lección en la cual vamos a tener que mejorar el trabajo sin lugar a duda, que es que el diálogo con otras fuerzas es necesario para poder impulsar el proceso de reforma. Yo profeso el optimismo de la voluntad en esto. Sé que tenemos mucho trabajo que hacer, pero en ningún caso me parece que esto condicione las reformas estructurales que yo espero que todos los sectores políticos hoy día nos pongamos a discutir más allá de las legítimas diferencias. Creo que para Chile lo importante es que el gobierno sea responsable y pueda sostener medidas de largo plazo más allá de la popularidad circunstancial. Y ese es el rol que me toca cumplir como presidente de la República, de encauzar justamente la discusión hacia allá. Presidente, ¿cómo está? Buenos días, Daur Yuranovich de Televisión. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Quería llevarlo a materias internacionales ya que estamos acá en la Cancillería y preguntarle por los últimos dichos del alcalde Daniel Jadu que nuevamente fue crítico con el gobierno, particularmente con usted. Dijo que este gobierno no se ha planteado jamás la superación del capitalismo y del neoliberalismo. ¿Usted a esta altura siente que él es parte de la coalición de gobierno y lo otro es cómo quedan o cómo están las lealtades del Partido Comunista con usted que es el líder de la coalición y el jefe de gobierno además? Con el Partido Comunista tenemos una excelente relación que quedó demostrado además ayer en su votación. Estamos desarrollando un permanente trabajo. Quiero destacar en particular el trabajo de la presidenta de la Comisión de Constitución Carol Cariola y de los diputados y diputadas de la bancada que actuaron de una manera impecable sobre los dichos del alcalde no comento los dichos del alcalde. Muy bien, escuchábamos ahí al presidente Gabriel Boric referirse a varios temas.